Hola, buenos días a vos y a todas tus audiencias. Sí, vinimos a dar una mano a Belén hoy con la actividad que organizó acá en el barrio, sumando nuestro granito de arena en esto que creemos que es necesario, digamos, de trabajar en conjunto entre los centros vecinales y como estuviste hablando recién, no ser isla en la ciudad. Así que, bueno, solidarizándonos con el trabajo de ellos y del barrio. Qué lindo, y ayudando a recuperar un espacio público en un barrio vecino, digamos. Sí, nos convocaron y vinimos gustosamente a colaborar con el centro vecinal. Bueno, nos vemos trabajando, me dijiste, corta un ratito porque tengo que seguir. ¿Qué estás haciendo, San? Estamos pintando los juegos de los pibes. ¿Y cómo fue la convocatoria de Belén? No, hablamos con Diego y Belén y sí, nos sumamos con ellos. ¿Me planteaba la posibilidad también de iniciar con estas reuniones entre presidentes barriales para poner cosas en común, para iniciar actividades por la ciudad, no solamente en el barrio? Sí, sí, lo que hemos hablado es plantear eso. Es decir, la necesidad que tenemos de trabajar en conjunto como sociedad para ir fortaleciendo el trabajo de cada uno, a veces que individualmente queda chico y queda poco. Y sumándonos entre todos, digamos, es más fuerte el empujo que le damos a las actividades y a esto que decimos nosotros, la necesidad de que los vecinos también se comprometan. Y bueno, este es un ejemplo de solidaridad y compromiso entre distintos barrios. Sí, la verdad que está muy bueno y no es el único espacio público también que necesita intervención. ¿Esto va a continuar? Sí, sí, también hemos hablado con otros presidentes que van a estar llegando también y que se sumaron en esto de ir planteando distintas actividades en distintos barrios y dándonos una mano entre todos para salir un poquito adelante y mejorar las cosas. Para poder conseguir algo mejor, trabajar en conjunto como se debería hacer. Bien, bueno, hoy entonces iniciando con la pintura. Chicos, feliz Día del Trabajador porque acá están firmes en un día feriado trabajando. Gracias, igualmente. Gracias a todos y bueno, saludos a todos, mañana a todos los trabajadores, a ustedes chicos también. Y esperamos a los otros presidentes, esperamos a los otros presidentes que se sumen. Buenísimo. Gracias. Gracias chicos.